Música Señores, están parando, están parando el concierto de Juánez en el Central Park Supuestamente por asuntos de seguridad Vamos a ver si es una broma o qué es Vamos a ver si es cierto de que están parando el concierto por seguridad Vamos a ver si es cierto de que el concierto de Juánez aquí en el Central Park Ha sido parado por asuntos de seguridad Saludos señores, nos encontramos en el concierto de Juánez en el Central Park aquí en la ciudad de Nueva York Ya ha sido parado por asuntos de seguridad No sabemos lo que ha pasado Pero la información que dan desde la tarima Es que el cantautor colombiano Va a parar el concierto Por asuntos de seguridad En el Central Park La gente se ha quedado aquí Viendo qué es lo que pasa Pero el concierto ha sido paralizado Vamos a cambiar la cámara para que vean Ahí está Las luces del escenario han sido apagadas Juánez ha sido retirado del escenario La gente sigue aquí Preguntándose qué ha pasado Porque el concierto ha sido paralizado por asuntos de seguridad En el parque central de la ciudad de Nueva York Hay gente que se está retirando Con miedo a que se pueda armar algo Porque se desconoce qué sucedió Pero Juánez solo cantó dos canciones Y tuvo que parar el concierto Cuando yo subí aquí en la grada Vamos a ver qué está pasando Mire la gente cómo está Por asuntos de seguridad presuntamente Han paralizado el concierto de Juánez En el parque central de la ciudad de Nueva York Mucha gente adentro y afuera Bien, allá se puede ver contra las matas La cantidad de gente que quedó fuera Porque no pudieron entrar al concierto Y precisamente tomando las medidas de seguridad Pero han paralizado el concierto Los músicos se retiraron Vamos a entrar hasta la tarima Les en cuenta Los músicos se retiraron Juanes le quitaron la guitarra Y se retiró del escenario Dicen que el concierto ha sido paralizado Por recomendaciones de seguridad Se desconoce qué ha sucedido Mucha gente estaba en el lugar Esperando a que se reanudara Pero ya están diciendo Por la bocina También el personal del Central Park Está diciendo en inglés Que el evento no va a continuar Y que se marche a la gente Dice Miss Claus Está cerrado O sea que se vayan Mucha gente todavía aquí en el parque central Con la esperanza de que Juánez reaparezca Pero ya la seguridad dio por terminado el concierto Mucha gente afuera De acuerdo a versiones Gente que no pudieron entrar Se estaban volando por la verga Y la poca presencia policial Obligó a los organizadores A suspender el concierto del cantante colombiano Bueno, Juanes Bien estaba pautado Desde hace varios meses Para venir al parque central De la ciudad de Nueva York Pero este incidente Hizo que Los organizadores Suspendieran El evento Previo a Juanes Cantaron unos jóvenes De lo que iba a pasar con Juanes Pero Juanes solo pudo cantar Dos canciones There is no show Seguimos grabando Señoras y señores Este evento se está cancelado Todo el mundo tiene que irse No vamos a ver más música Se acabó Buenas noches Oigan Ya lo dijeron en español La gente está bucheando Aquí en el parque central Por favor encuentren su camino Para fuera del evento Están mandando Por favor encuentren su camino Fuera de este evento Esta noche Está cancelado No hay más nada ¿Escucharon ahí? Ya Por favor Sigan para afuera Coman su camino para afuera Tienen que irse El evento se acabó No hay más fiesta Categóricamente En español Están diciendo De que el evento Terminó Y que La gente Hubo mucho problema Con la seguridad Todo el mundo Está haciendo lo que quiere Tenemos mucha gente Agolpeada Tienen que irse Buenas noches Por favor Por favor Den el evento Dice la señora Que gente No podemos No pueden quedarse aquí No estamos seguros Con todo lo que está pasando Esta noche Por favor Váyase en el camino Ok Y esta Por favor Sigan su camino Tienen que salirse del evento Tenemos mucha gente agolpeada No queremos más problemas aquí Por favor Se acabó Por esta noche Otra vez Dice Por favor Sigan para afuera Comiten para afuera Porque hay muchos problemas Mucha gente agolpeada Buenas noches Dice la señora Que hay gente herida Por el desorden Que se armó Y por eso Paralizaron Paralizaron El evento De Juanes Nosotros nos vamos retirando Por asuntos de seguridad Pero fue suspendido El concierto de Juanes Por el desorden De acuerdo a los organizadores Vamos saliendo La gente se va retirando Inconforme Pero por asuntos de seguridad Han mandado A A evacuar La zona Señores Ya estamos No fuera Del parque central Pero ya salimos Del área Del evento Hay varias ambulancias La policía Reforzó la seguridad Han suspendido Luego de dos canciones El espectáculo Del cantante Colombiano Juanes De acuerdo De acuerdo a alguien Que hablaba en altavoz Varios heridos Por intentar Salir Por intentar Entrar al espectáculo Porque era demasiada gente Y no todo Y no todo Cabían Donde se estaba Efectuando Aquí vamos Miren cuánta policía Ha llegado A esta zona Nos vamos retirando Nosotros también Por asuntos de seguridad Pero así terminó Pero así terminó El concierto De Juanes Un gran contingente Policial Ha venido al lugar Y reportan heridos Tratando de entrar A la fuerza Al evento Esto es lo que se vive En el Central Park Ya salimos Del evento Donde Juanes Se estaba presentando Estamos en Quinta Avenida De acuerdo a informaciones Varios heridos Tratando de entrar A la fuerza Violentar La seguridad Las vallas Para ver el concierto Se quedó Más gente Afuera Que lo que estaban En el escenario Donde Se estaba presentando Juanes Quien solo pudo Cantar Dos canciones Y se le ordenó Abandonar La tarima Por asunto De seguridad Mucho abucheo De la gente Por la cancelación Del espectáculo Muchos policías Tuvieron que Reforzar la seguridad Prácticamente Una llamada De emergencia Para evitar Cosas mayores Nosotros Quisimos llevarles A ustedes El incidente De lo que ha sucedido Con el cantante Colombiano Juanes Quien solo pudo Cantar Dos canciones Y por asunto De seguridad Se le ordenó Retirarse De la tarima Y abandonar El lugar Por el desorden Que se armó Nosotros Terminamos Con esta Transmisión Síganos En redes sociales En Twitter Facebook Instagram Y Youtube Como José Manuel Castillo O Noticias O Noticias A Tiempo TV Hasta el próximo Comentario Bueno Hasta el próximo Comentario No Hasta el próximo Ay Dios mío Hasta el próximo Reporte ¡Gracias!